¿Cómo están memes? Yo soy Guille717 y estamos otra vez aquí para el episodio 2 de la super serie de Super Mario Kart. Y bien, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. El vídeo anterior llegó a más de 6 likes y por eso aquí tenemos desbloqueada la segunda parte, el episodio número 2 de esta serie de Super Mario Kart. Gracias por apoyar la serie como lo estáis haciendo. Y cuando más la apoyéis, más traeré contenido al canal. Dicho esto, empecemos el gameplay. Elegimos un jugador Mario Kart GP y 50 CC Clash. Esta vez ya elegimos a Yoshi y ahora vamos a elegir a Bowser. El gran Koopa, el Bowser, el villano de Mario Bros. Ya hicimos la Copa Chapiñón y ahora esta vez haremos la Copa Flor. Flower Cup Race. Ya está. Y ahora, cuenta atrás. Tres, dos, uno, ya. Vale, vale. Hay que conducir bien. Joder, otra vez el lag. Bueno. He de confesar que me he visto en situaciones peores que esta. Venga, Bowser. No, 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 me cago en Dios, chaval. Me cago en todo, tío. Vamos, venga, venga, venga. Quiero, quiero más aceleración. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¡Mierda y el puto emulador de mierda! Joder, me cago en todo lo que va a... Joder, tío. El puto emulador ha muerto. Joder, estúpido. Estúpido emulador, tío. Es que se me ha muerto. Pero bueno. Da igual. Porque a los grancones y a los grancones... Lo lograremos. Hay que... Hay que desgarajarse y jugar con paciencia. Si no, no ganaremos. Y hemos conseguido ya de ya la primera plaza. Hemos empezado con muy buen pie. Y Bowser ya ha conseguido una primera plaza que le ayudará de mucho. Increíble. Es decir que he hecho una gran carrera. Y espero seguir haciéndolo de bien como lo he hecho ahora. Bowser, nueve puntos. Mario, seis puntos. Luigi, tres puntos. Y la princesa Peach, un punto. Estos son los marcadores actuales. Y ahora la carrera fantasmal. Espero no cagarla como ya lo hice en el anterior episodio. Estoy cagado del miedo por los fantasmas y por todo lo que pueda vener. Vuelta tres. No. Vale, vale. Cálmate. Cálmate, cálmate, por favor. Estaba con una tensión que no era normal. Me quería morir, eh. Vuelta cuatro. Estoy muy nervioso. Cálmate, 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 cálmate. Cálmate. No. Mario y su estrella, no. No era de atar todos, no me jodas. No. ¡Oh, con primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Ostras, tíos! Qué tensión he pasado con el lag y con todo Joder Después de todo, una primera posición Es muy valiosa Joder, tío, casi me da un ataque al corazón Me cago en Dios, tío El lag de mierda Pero al final lo he hecho Lo he hecho Just do it Just do it Bowser Ya va con un minuto Y treinta y dos segundos Me estoy sudando ahora mismo, de verdad He pasado un sufrimiento que no es normal Ay, mamma mía Este Mario me va a hacer sufrir Y ya lo veo yo Vale, ahora toca esta carrera En esta carrera tenemos que tener cuidado también No, no, no Hay que... No Joder Me cago en el topo este, tío Me cago en su topota madre Es que, tío, son muy molestos, eh Una vez te pillan no te dejan Te violan Y te... Y te tapas la visión que tienes Vamos, hay que hacerlo bien Con precisión Con paciencia Hay que conducir Con prudencia ¡Vámonos! 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 Hay que hacerlo bien No No se toco pa' tropa Pero no te quería en mi camino Qué pesado el topo este, tío A ver, a ver No la quiero liar No quiero caer al lab Vuelta final Anda Vuelta final Va, venga Que lo llevo muy bien No quiero echarlo a perder Joder Joder El topo este casi me da, eh Vale Vamos a relajarlo Que solo nos queda Un revolte más Y final ¡Qué guay! Estamos consiguiendo Tres primeras posiciones Que me van a servir de mucho Que son ahora mismo Oro puro Y estoy Llegando una ventaja de puntos Que no es normal De momento Vamos muy bien Y tenemos muy bien Encarrilada Esta Flower Cup Y me cago en el móvil Que me acaba de sonar ¿Quién me llama, tío? Bueno Bowser está con 27 puntos 18 puntos para Mario 7 puntos para Luigi 5 puntos para la princesa Y los otros Que son los pringados Y no consiguen Ningún punto Y ahora Siguiente gran carrera Que va a ser El castillo de Bowser ¿Y yo quién soy? Bowser Por lo tanto Esto me tiene que dar suerte Eso me tiene que dar Ya una Una pauta De que yo soy el ganador Joder Más que un ganador Soy un fail Me cago en Dios Voy sexto Es mi castillo No, no, no Es mi castillo Anda ya, tío Anda Daos a la putísima madre Vamos, venga Bowser Es tu castillo Es tu terreno Ahí es donde vives Ahí es donde secuestras A la perra de la Peach Muy bien Lanzando caparazones A los locos Si no conseguimos nada, eh Pues todo cabrá bien Vámonos Primero Pero deja de golpearte En las putas paredes Puta, tío Deja de golpearte En las paredes De mierda Y se sigue golpeando Este hijo de perra De verdad Es tu castillo, eh Deja ya de golpearte En las paredes O te mato Joder No, no Dios Es que es Es que he trazado mental Este Bowser Es que he trazado mentalo, tío No ¿Tú qué haces, imbécil? Y no aceleras bien Eres un imbécil Eres un inútil Inepto Anda ya, tío Vete Joder No se sigue golpeando En las putas paredes Deja ya de golpearte En las paredes Me cago en ti Madre Me cago en tu puta madre En tu puta vida, tío De verdad Deja de golpearte En las putas paredes De mierda Fuck you No te golpees más En las putas paredes ¡Imbécil! Se sigue golpeando Con las paredes Deja ya de golpearte Con las putas paredes ¡Imbécil! Me estás poniendo Muy nervioso No quiero nervios No quiero nada ¿Entiendes? Es que de verdad Bowser Sigue siendo subnormal Tío Subnormal Bowser De verdad Me estoy cabreando contigo Es tu castillo Y no ganas Y no ganas Imbécil No ganas No Malditamente ganas Estoy harto Ya, tío ¿De ti? De puta familia Y de todo Anda Consigue la primera plaza Sí, sí Pero me has hecho sufrir Joder, tío Este Bowser Maldito Bowser Trolo de mierda Joder Joder Y bien Bowser Y ojo A ver la clasificación Y en teoría Ya soy matemáticamente campeón Porque en la siguiente ronda Los máximos puntos A distribuir son 9 Y sumas 24 Más 9 Da 33 Y yo tengo 36 puntos O sea que Ya matemáticamente Soy campeón Así que vamos Por la siguiente Carrera Vamos a continuar Con la Ronda 5 De la Flower Cup La carrera Final La carrera Final Free To You Esta es la última carrera Aunque ya estamos Matemáticamente Campeones Solo necesito quedar O cuarto O Vamos primeros Vuelta 2 A ver que ítem me toca Joder Un plátano En serio Bueno Da igual Da igual No me voy a fijar Puesto que ya Tengo el primer puesto Asegurado Bueno El primer puesto De la clasificación Obviamente De la carrera Todavía queda mucho Por decidir Joder Ahí he fallado Un poco Hay que decirlo todo Y ahí he fallado Vuelta final Joder Malditas tuberías No 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 Cálmate 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 Joder Las tuberías Me cago en 10 Bueno Tercero Tercero Y consigo Tres puntos más Para El casillero Particular Estos son los tiempos De cada uno Y ahora pasamos A los resultados Finales Primero Bowser Con 39 puntos Y siendo campeón De la Flower Cup Con la medalla de oro Con medalla de plato Y con segunda plaza Mario Con 33 puntos Luigi Con 16 puntos Recibe el bronce Con la tercera posición La princesa Lleva 7 puntos Con la cuarta posición Y los otros Son Unos pringados No hay nada más Que añadir Salvo que Ahora nos vamos A la entrega De premios Y el pez gigante Nos va a dar La copa De la Flower Cup La copa flor Y Bowser Lo va a celebrar El pez Que se va a tomar Por culo Vamos Bowser Ahí está Muestra tus agallas Muestra Tu valentía Congratulations Bowser wins the goal Great race Y hemos ganado La 50cc Flower Cup race Una victoria Una super victoria Para un super video En el canal De Guille717 Y bien Si el video Te ha gustado Dale un like De tu agrado Si quieres suscribirte Dale click Y ya puedes irte Eso es todo Y me despido Cagándome en todo Muy importante Leen la descripción Del video Adiós Adiós